En 31 de los 42 municipios del Valle del Cauca se han registrado precipitaciones acompañadas de tormentas eléctricas. En 5 localidades se reporta caída de árboles, desbordamiento de ríos y quebradas, inundaciones en viviendas y cultivos de pan cojera negados, además colapso de un puente peatonal. En Tuluá especialmente hubo desprendimiento de cubiertas, en Candelaria y en Villagorgona, árboles caídos, pérdida de crudido eléctrico. En el caso de Buenaventura, el río Naya se desbordó inundando cultivos de pan cojer. 58 familias pertenecientes a un resguardo indígena resultaron afectadas. Generando pérdidas importantes en los cultivos de pan cojer y en las especies menores, gallinas y patas especialmente. El mismo río Naya que tiene 30 veredas, vamos a estar teniendo información. La Secretaría de Gestión de Riesgo Departamental entregará ayudas humanitarias a 264 personas que conforman la comunidad nativa en esta parte del departamento. Hemos recibido la orden de la gobernadora de ayudarlo más pronto. Estamos en este momento, ya iniciamos las ayudas para recogerlas y tratar de entre el día de hoy y mañana, primera hora, estar en el río Naya llevando todas estas ayudas que por parte de la gobernadora se va a enviar. En Dagua se reportó el desbordamiento del río Cabas, a su paso por la vereda Digua, y destruyó un puente peatonal dejando incomunicados a los habitantes con el casco urbano. Se realiza el monitoreo permanente por PANTI integrantes de los organismos de socorro de cada localidad y los coordinadores municipales de gestión de riesgo a esta la segunda temporada de lluvias del año.